Esta hoja para que ustedes pongan todos sus datos, porque hay interés de seguir conectados. Entonces la idea es, a pesar de que ya se registraron algunos, que sigan poniendo esos datos y después lo escaneamos y lo mandamos para todos porque la idea es que quieren seguir conectados. Y eso es importante, que se pongan en esta oportunidad. Gracias. Bueno, ahora es el espacio de preguntas a los diferentes exponentes, a la gente de Tacuarembó y a la gente de Paysandú. Si hay alguna pregunta, el cable creo que no llega tan lejos, si no vienen acá hasta adelante y hacemos la pregunta. Allá atrás hay una pregunta. Buen día para todos, me llamo Rafael Muniz, que es una vez de la geografía de Uruguay y de la dirección de Frens y Cotista. Y bueno, nosotros tenemos inquietud para preguntarle a la señora Patricia Correa y a la señora Marcella Morales. Preguntarle, más bien sugerirle, nosotros tenemos un proyecto que se llama algo, que es una visión, que digamos, de eco-shopping en los cinturones de la ciudad, y producir a nivel grosso. O sea, producir eso, todos los productores, una gran cooperativa nacional de introducción agroecológica para los eco-shopping. Y ese co-shopping en el grupo, que vengan de todo el Mercosur a visitarnos y a comprender cómo se desarrolla esto. Porque hoy estamos invadidos por las superficies, ¿verdad? Las grandes superficies que nos ponen en la mesa productos para nada orgánicos, para nada. Por una trazabilidad correcta, ninguno está certificado por la norma BRC, por ejemplo. Bueno, nosotros quisiéramos preguntarle si nos podríamos unir de alguna manera para llevar esto adelante a las dos compañeras, que veo que es un trabajo maravilloso que se han realizado, excelente, la felicito de muchas partes. Si queremos que eso se debe multiplicar, no debemos quedar en el anónimo marzo, sino que debemos juntarnos para producir la calidad de alimentos que nos deseamos. Y que esa trazabilidad esté integrada a la región de Argentina, Entre Ríos, Córdoba, todo Entre Ríos, porque es la única manera de asegurarle que no nos sea lloviendo el gifosamio. Porque acá producimos orgánicos, en Uruguay se produce orgánicos, pero nos cae el 7 minutos. Entonces, yo creo que acá hay que ponerse las pilas y decir basta, y la seguridad alimentaria está primero. Y la seguridad de las futuras generaciones está antes de todo. Entonces, yo creo que la pregunta es si están dispuestas juntarnos, que acá se forma una mesa, con todos los que están presentes acá, para discutir esto y planteado para el nuevo gobierno que se dice primero. Excelente, me parece la propuesta. Un aplauso para nosotros. Y la idea de este espacio es eso, es generar encuentros, que a veces no nos conocemos, no nos estamos conociendo, es generar esos espacios para poder seguir creciendo. Nosotros vemos que cada año que va pasando, si bien nuestro grupo es bastante joven, se va creciendo en este tema. No sé, Camejo tenía alguna otra pregunta y después le damos para que conteste la gente de Paisalud. Bueno, soy José Luis de Camejo, soy de abogado, hace tiempo que estoy en este tema. Y he escuchado hablar del artículo 47 de la Constitución, que fue mencionado. Y hay una inquietud, sobre todo en muchos productores, que no hay leyes que regulen que el tema es negativo. El derecho uruguayo está plagado de leyes que regulan el medio ambiente. El problema es la aplicación. Y en eso va lo que decían sobre el tema de la unión, que las personas tienen que exigir el cumplimiento. Tanto a los medios del Estado que muchas veces omiten esa aplicación. Además del artículo 47, yo lo voy a invitar, y si pueden anotar por ahí, es bien importante, la ley 17.283, que es del año 2000, que cubre una gran gama de oportunidades y además cubre varios aspectos, de la defensa personal hacia las personas en el tema del medio ambiente, pero también con beneficios fiscales, que muchas veces no se aplican. 17.283, es del año 2000, 17.283, 17.283. Pero para que todo esto se aplique, evidentemente tienen que haber interesados. Y después hay otra norma importante también, que muchas veces se discute del tema de la legitimación. ¿Quién puede accionar? En el Código General del Proceso, habla de intereses difusos. Él traía lo que es todo el interés en cuanto a la etología y al bien de la sociedad. Y ahí, por ese artículo del CTT, en realidad la legitimación para accionar. No voy a seguir, pero la ley está bien importante en cuanto a medidas preventivas, sobre todo medidas cartelares, que dice la ley IPB que se tiene que detener, detener cualquier emprendimiento hasta que no esté la investigación revisada. ¿Qué es lo que se hace que es lo que se hace que los gobiernos de la sociedad? ¿Qué es lo que se hace que las empresas de la sociedad? ¿Qué es lo que se hace que las empresas de la sociedad? Sí, sí. Bueno, soy, mejoramente, señor Rodríguez. No llega el micrófono, habla fuerte, pero no se habla. No, 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 no. Yo comencé un proyecto cuando tenía 19 años, un proyecto que en esa época no hablaba de la ecología, de la tecnología, de la tecnología solamente, y uno de los planes más importantes que teníamos era el proyecto que era la de 20 años de la producción, el desarrollo e intentar por medios naturales crear plantas resistentes a la enfermedad no escuché a Carlos para ningún panel que tenía esa encuesta porque es posible y nosotros lo que vamos a hacer no pudimos seguirlo porque la dictadura nos dejó su persigo por hacer otras cosas pero si que la planta es un objetivo de cualquier producción porque hay un problema nosotros teníamos un problema que notábamos que se venía muchos años atrás que este proyecto se hizo con la colaboración de la Facultad de Economía y que la cura de la planta se hace siempre preventiva la planta no llega a enfermarse y no puede desarrollar anticuerpos por sí misma entonces nosotros por ejemplo que alquilamos una talla en el nublar empezamos a plantar todo lo que plantábamos nosotros los productores y no lo curábamos nada justamente y eso no queda la rampaje pero de ahí empezamos a y como eso lo hicimos como 7 años a los 7 años nosotros ya estábamos consiguiendo que más del 50% de las plantas sin curarlas no se enfermaran y eso en 5 años o sea nosotros nuestro proyecto era un proceso largo de unos de 20 años y cada 20 años podíamos llegar a tener plantas resistentes a la mayor parte de la enfermedad y otro problema también otra cosa que descubrimos es que la mayoría de las plantas verinas que nosotros utilizamos para la alimentación tienen una familia similar en las malezas y las malezas son resistentes a la enfermedad o sea que por medio ya en esa época ya se empezó a hablar de la posibilidad de por medio de laboratorio acelerar el proceso de introducir en la planta en la planta que nosotros utilizamos de su misma familia no los transgénicos clásicos los transgénicos son enemigos porque por ejemplo después me introducen al pescado para que resista el frío o al tomate para que resista un género pescado para que resista el frío eso es horrible eso es altamente horrible para la salud a partir de introduciendo la resistencia de la propia planta y me parece que como no estoy preguntando los palimitas no se lo ponen que al menos de la sustancia no se lo ponen pero parece que es un desafío que tendría que plantarse porque es una herramienta prioritaria y nosotros podemos desarrollar plantas que resistan a las enfermedades con mucho más inteligencia más probativo más prevención preventivo antes ante la necesidad de disimitar a las enfermedades no sé si el ingeniero quiere no no esa parte que aparte la mejora no bueno no sé había otra pregunta por acá yo fui avicultora acá en Salto tenía 20 mil ponedoras cerré la empresa el año pasado hace dos años porque en realidad nuestra avicula era totalmente natural con costos muy brutales desde la luz todo bueno y bueno después se fue deteriorando por la misma avicultura o sea se va deteriorando por las generaciones y después el gobierno me importó de Brasil de Chile huevos a la mitad y es imposible la gente no entiende lo que es comer huevo natural entonces no te lo pagan y resulta que el costo nuestro subía el triple el cuatro y la gente no entendía y dejas de producir por los costos superativos de acá en Uruguay porque son altísimos yo viví muchos años y bueno y el gobierno importa la mitad y bueno te rompe la cadena porque en realidad yo tenía todo o sea yo hacía producía y aparte hacía todo el tema de destrucción ¿cierto? mi nombre es Patricia Gane para ganar sí esa es la idea de unirnos para volver a eso volver a producir bueno yo tenía todo avicula y toda la producción de todas las verduras y presionar al gobierno de turno porque ahora va a asumir una nueva una organización durante nueve años y claro la idea porque hay una ley que no evita que la falta la ley sobre 19.717 que eso es el fomento de la producción con bases agroecológicas todo eso que le dan las facilidades por ejemplo para la instalación de AUPM si le dan a los pequeños productores un subsidio para que pueda producir no pude yo tengo yo tengo arriba de dos mil cursos de agua estoy muy informada sobre el agua si la gente no toma conciencia no es que las plantas no van a tomar agua nosotros nos vamos a morir con la contaminación que ya tenemos ya nos estamos enfermando claro allá en la asamblea de concordia que hay preguntas por allá y después allá si si yo soy investigador que habla muy óptico que tiene su descansa que hay su inmigra y ya tenemos los efectos desde hace 20 años instalados en Uruguay la gente que se ha encontrado una gente de forma de postura que se produjo acá es totalmente natural todo en términos de diabetes ambas ambas personas jóvenes es una liberalización yo digamos una técnica que observo la piel las manifestaciones puntuales de la persona todas las transabilidades de los enemigos se ven ahí están totalmente impresos en nuestra cara en nuestras manos se ven perfectamente como si una persona de diabetes así de pero eso se está viendo mueren 11.000 hasta 11.000 personas por ahí de cáncer en Uruguay y el 80% de eso viene a ver con los venenos en nuestra casa y está en todos nosotros poder revertir eso no sé allá de la asamblea concordia fuerte habla que no llega el micrófono si vos llegan acá no 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 Ana Bruno de la asamblea ciudadana concordia quería hacer una pequeña observación o un detalle tisiana 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 cuando expunto hablo de arquitectura o ganadería tradicional el término tradicional ella lo utiliza para hablar de la producción verde o de esta forma de producir que corresponde a nuestro artilismo que ha interpretado hace unos cuantos años entre nosotros pero me parece a mí que lo que debemos llamar lo que debemos llamar la agricultura tradicional lo que decendemos de horticultores y bueno toda esa tradición que hay en esta zona tanto en Salto como en Concordia fundamentalmente en Concordia que es zona de huertas de tiempo del siglo XIX que sabemos que existía una forma tradicional aquella de gallinero si se quiere a su hogar familiar que completa todo el circuito y que ese bueno ese circuito natural que hacíamos cuando alimentábamos una gallina y con el abono todo esto se intenta recuperar entonces esa pequeña observación la tradicional me parece que es aquella no está impuesta desde hace algunos años que de alguna manera hemos naturalizado como tradición yo soy puntual en la pregunta y la dirigiría al señor Díaz dentro de todos los puntos que mencionó me parece que sería importante saber si se ha establecido el debate entre los agroecologistas agroecologistas y las instituciones representativas del agro o de la ganadería porque yo lo que advierto por lo menos en nuestro país es que es un círculo cerrado donde no se puede acceder al intercario abrir la cabeza y decir che quien tiene razón en esto es como que son compartimientos estancos y sería fundamental propiciar este debate abierto para los que de Zavarero y avanzo también porque con lo que dijo los compañeros de los agricultores que hablaron antes me parece importantísimo que el EMA sí que pusieron en abrir las puertas de su de su experiencia donde comparten o sea hay una una ruptura de la lógica de competir sino de compartir que se asocia a lo que el señor acá habla del ecoyopis de hacer operativismo operativismo compartir y entonces ahí se van uniendo puntos que son fundamentales en esta nueva construcción que se quiere hacer por reconstrucción si se quiere ver y entonces creo que también acá hay una parte que dijo Mercedes de la señora Morales es que hay desconocimiento de las grandes ciudades pero se desconocen que no hay medios que propaguen todas estas experiencias son experiencias muy chicas y entonces eso es lo que provoca el desconocimiento de las grandes ciudades así que bueno y bueno y obviamente que la ley hace el aporte del doctor acá ahí está el tema del capitalismo donde se habla de 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 cómo competimos por este sistema capitalista que ha impuesto a través de los gobiernos leyes que van propiciando que las multinacionales se den que acaparan todo romper con esa estructura creo que también dentro de lo que estabas proponiendo tú es que no solamente hacer el eco-shopping sino que hay que hacer una lucha mucho más compleja mucho más completa y lograr leyes que propicien estas actividades porque las leyes son las leyes impositivas fundamentalmente son las que provocan que la señora que producía huevo no pueda producir más huevo porque está alentando el Estado a la a la a la producción de otro tipo estamos escasos de tiempo le vamos a dar un espacio de contestar para ir uniendo todo lo que hablan hablado los compañeros le vamos a dar un espacio a Pablo después a Tiziana y a la gente del País Sandú estaríamos cerrando este espacio de preguntas después hay más de espacio de preguntas estaríamos en una en la merienda así que puedan intercambiar entre ustedes también ahí ese diálogo es más fluido así Pablo bueno yo este estudio también un poco lo que pasa con los distintos grupos movimientos acá en Uruguay con respecto al tema del territorio a mí me parece que en Uruguay lo que pasó últimamente fue que en enero de 2018 ante la crisis de algunos de los sectores del campo se movilizó y digamos y se reorganizaron las gremiales agropecuarias atrás de un movimiento que planteó un aspecto que es el nuevo contrato de UPM2 entonces a partir de ese momento me parece a mí yo lo ubico en ese momento algunas gremiales agropecuarias empezaron a discutir el tema del modelo de producción pero recién se empieza la idea el campo se movilizó masivamente o sea metieron 50.000 personas en Urano por un tema económico para reclamar lo que decía un poco compañero las mismas condiciones que UPM2 pero para producción de campo no cuestionan el modelo me parece que a partir de ese momento hoy en día vemos gente de las gremiales agropecuarias interesada por ejemplo en qué se trata eso del pastoreo rotativo o como bueno le decimos no a un modelo que nos corre el campo bueno pero a qué le decimos sí porque digamos también hay mucho sojero hay muchas personas que tienen contrato con la forestación movilizándose digamos en ese momento además dice que ahí hay un momento clave y hay que juntar otra cosa es decir los que le dicen no al extractivismo con los que le dicen sí a la agroecología ese es otro tema más importante porque también vemos muchos grupos muchas organizaciones que plantean sus proyectos pero no tienen una lucha social por el modelo entonces eso va a quedar como decía Chico Mendes la ecología sin lucha social es jardinería vamos a pasar todo el tiempo la ventriciana que quería hacer una acotación y después primero que nada sí el término de agricultura tradicional me refería más a lo que se ve hoy en día que quizás capaz mejor el término sería agricultura convencional que es lo que se ve más comúnmente y otra votación que quería hacer es que con respecto a lo que dijo el abogado hoy que las leyes no hay que cumplir pero también somos un mercado que la mayoría tampoco exige que se cumpla como por ejemplo pasó hace poco con las naranjas que fueron a Europa y en Europa le detectaron que tenía un fungicida y las mandaron para atrás y no las tiraron las volcaron al mercado de acá de Uruguay eso sí si fuéramos más exigentes esas naranjas eran cartadas en la sede la gente de Paisandú si quiere hacer otra acotación o algo no no les quería decir que me olvidé nosotros hace poco la asociación hizo la presentación del libro La Entrega de Víctor Baqueta en la Universidad Católica Víctor nos hizo llegar unos cerca de 20 libros más en las librerías salen algo de 500 pesos 400 y pico él nos hace llegar a precio de costo lo tiene Adriana el que tenga interés a 200 pesos que es un documento es el último documento recopilado todo sobre UPM2 sobre la instalación a dejar a mí me parece que lo más importante es que nos damos el nombre que el compañero lo trachó porque yo también en la lista le hemos dicho no a un montón de cosas pero no hemos quedado sin el sitio claro está muy bueno la puerta una vaca totalmente opcionada decimos no puede verlo pero ¿qué le decimos? así así muy bien tenemos que tener ser proactivos porque en el fondo también vamos a tener que seguir alimentándonos vamos a tener que tener papel vamos a tener que utilizar todo lo que nos comprecen o sea me parece clave no quedamos en el no sino que le decimos no está bien en el no pero tenemos sí también ¿qué podemos utilizar la alternativa podemos ofrecer para que decimos bueno decimos no aquello pero que tenemos esto bueno los invitamos a pasar a melentar y ahí pueden intercambiar estos tiempos que se nos va el tiempo y hay más exponentes de experiencia